¡Suscríbete al canal! 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 o fresco por si no necesitáis matar a este enemigo y ahora nos vamos a la parte más difícil, escalera sobre ácido fígaro, oh yeah, esto se ve a la porra muy pronto, o no tanto, lo hemos logrado por poco, tocar el pulsador y habréis ganado este nivel y os recuperaréis si os quedasteis pequeños, y el castillo de sirope ya empieza a destruirse un poquito, toma esta, y tras esto, vamos a duplicar monedas, al menos mi intento habitual de duplicarlas, o multiplicarlas por 4, por 8, o dividirlas, o lo que sea, me tuvo que caer ya un, yo no sé, arriesgo o no arriesgo, arriesgo, vale bien, porque hay 66 monedas otra vez, en este capítulo final, estamos muy bien de momento, 7.140 monedas, y camino el 39 abierto, nivel 39, penúltimo del juego, aquí os vale la pena el casco toro, al fin lo voy a hacer como ocurrió en el ensayo, donde me quedé sin casco de toro, ya queda poco además, para que el juego esté listo, yo creo que espero que sumemos muchos puntos, y sea el resultado perfecto, muy bien, placajeamos, nos rompemos el cráneo a estos, ya sabéis cómo son las cosas, esperad a que este enemigo, cariñosito, pase, y otra vez, volver a fastidiar, el enemigo que te fastidie, muy bien, las cuchillas están superadas, no nos quedan los bloques del sol, yo usaría este chefuen si fuera yo, pero ya que estoy, lo uso, pues estos bloques, quitan un poco de paciencia, pero aquí está, el meollo de la cuestión, por aquí, arriba, matad a los patos, ya ni siquiera necesitaréis, el casco de toro, así que podéis olvidaros, el casco de toro, ya por el momento, por ejemplo, coger este cabezal de dragón, para escupir el fuego, y quemar, ahora coger la llave, y con esta estrategia la cogeréis más rápido, y hasta aquí, el último tesoro, por lo que, tenemos estos 15 cuadrados llenos, de tesoritos, ahora esperad desde el capítulo del nivel final, ahora, después de esto, tenéis que ir por acá, volver a bajar, así se hace, tíos, la vida extra, 51 vidas, y aquí, ya debería estar cerca al final, pero vais a tener que pasar un último estrago, antes de, cantar la victoria, un montón de plataformas, con unidireccionales, que suben y bajan, sobre un gran mar de lava hirviendo, menos mal que se ha ido por los pelos, porque como la liemos ahora, aseguro que esto no va a ir bien, debía hacer el casco, debía haber llevado el casco de toro, bueno, cogimos el tesoro, así que vamos a hacer una prueba teórica, que puede irnos tanto bien como mal, yo ya no me voy a rendir en este nivel, en que se pierda una vida, tengo 50 de todos modos, así que de por qué me he quejado tantos capítulos, de Wario Land, bueno, 11 vídeos, es lo que está durando esto nada más, y además esto es una guía de 3DS, para rematar las cosas, veis, este era el problema, no tener atasco toro o un placaje, o un jet, lo que fuera, ahora superamos el nivel, y ya queda mucho menos del castillo de xeope, tengo 15 monedas, después de la última matanza, y ahora me quedan 7, y 3 que me quedan, menos mal que el final está al lado, porque esta es la más irónica de todas, una moneda sumamos, uno, y ahora hora del nivel final, ok, último nivel, número 40, coged ajo, muy bien, aquí hay mucha moneda por si lo queréis, es un tesoro impresionante el que vais a recibir aquí, más ajo por si queréis ajo, wow, esto nunca me había pasado antes, es una especie de glitch, claro está, los errores de programación clásicos, muy bien, aquí también es disponible, el último checkpoint del juego, muy bien, aquí vais a tener kilos de oro, bien, bien, bueno, 120 monedas que tenemos para el combate final, bueno, que aún no se ha acercado, porque ahora tenemos un mini jefe previo, armadura, armadura se llama, su punto debe en la espalda, tenéis que pegarle 3 veces, recomiendo, usos de bloque, para que os vaya bien la cosa, aquí tenéis ajos, monedas, y otro ajo, ahora pasad aquí, y preparados por el láser, muy bien, tenéis que ver la ruta exacta, y el movimiento exacto, muchas variables matemáticas importantísimas, antes de llegar a la zona final, bueno, gran pound, eso puede ayudaros más, que nunca, y os ayudaría más tener algo mejor que lo que yo tengo, ya sabéis, mi lesión crónica de los dedos, y aquí está, es la hora del jefe final, aquí viene la capitana Sirope, y saca algo terrorífico, el jefe final, ¡el genio! su punto débil, la cabeza, este es el jefe final, tenéis que darle en la cabeza, y tener en cuenta como es el ángulo de la lámpara, y cómo va a caer, para que podáis darle cuanto antes, y no tenga que daros un fastidio de ataque, a ver, ¡venga lámpara cae! bien, las nubes luego se van a convertir en unos mini genios, que tiran trueno, pero, si las habéis aprovechado antes, os irá mejor cuanto mejor ataquéis, segundo golpe, como puede la capitana Sirope, ser tan mala, y usar un genio con ese propósito, que se sabe, el universo es una locura, como diría un ruso, otro golpe más, otro genio fuera, bueno, mini genio fuera, lanza de stop, puede ser, puede ser, otro golpe más, puntos nos quedan, puede que este sea el último, lo hemos, lo, grado, y hemos conseguido amar 423 monedas, y la princesa, y la capitana Sirope se enfada, y te tira una bomba, 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 ahhh, guau, la estatua de la Peach, el objetivo final del juego está superado, es Mario, se lleva la estatua, como es el bueno, no es lo único que es, un ladronzuelo, pero ahora viene algo, ah no, se da leal, ajá, pero veamos ahora, el resultado final, se sopla la lámpara, salen dos nubes, suena una de truenos, y aparece, el genio de la realidad, que dices, que desearía, mi palacio, y no, preferiría mejor, una buena saca de money, primero se van a sumar, 423 monedas, del resultado final, de este nivel, y dependiendo ahora, de todos los tesoros tuyos, tendrás, más o menos, más monedas, más monedas, 2.000, 7.000, 8.000 más, no, han sido 9.000, 6.000, 6.000, 9.000 más, por lo que ya lleváis, 40.000 monedas, 7.000 más, 8.000, 8.000, por lo que ya lleváis, 55.000 monedas, con esta gran suma, 4.000 más, 59.000 monedas, 8.000, 8.000, por lo que ya van, 67.000 monedas, sumadas, hasta el momento, 4.000 más, 71.000 monedas, 6.000, por lo que nuestra suma, vaya por 77.000, 5.000, 5.000, 5.000, 7.000 más, 84.000, 5.000, 5.000, 5.000 más, que sumamos, a nuestro marcador, y van, 89.000, 5.000, 5.000, 5.000, 2.564, y bueno, no hemos conseguido, al final, 99.999 monedas, pero tenemos, un resultado final, de 97.564 monedas, por lo que, usan, 1, Mega saca Hasta ahora Dos sacas De dinero Tres sacas de dinero Y finalmente Cuatro sacas De dinero Más una mini saca Cinco sacas Es el final perfecto teóricamente Suena un trueno Suena algo Y algo va a estar Hecho Este es el castillo de Wario Ese es el objetivo genial de Wario Y lo hemos conseguido Hemos ganado Wario Land 1 El primero de todos Con cuarenta niveles superados Los quince tesoros conseguidos Cinco sacas de money Y más y más En solo once vídeos Esto hay que celebrarlo bastante Bueno Es decir como siempre Que muchas gracias a todos mis fans Por supuesto Y por ejemplo El mejor que tu cuarenta y tres Por ejemplo Es muy agradecible También quiero agradecérselo A Rojo Entrenador Gran fan Que siempre está por aquí Y también a Ori Mojet Por también estar muy atento A mis nuevas guías narradas Tranquilos que va a seguir habiendo más También agradecérselo A otros usuarios fans Como Como Pokelex González Mecastix Y Carmen1994Abel Y también a todos los que estáis atentos Sea un minuto Sea dos Por lo que de momento Sois muchos Y espero cada vez más y más Bueno Y no tengo mucho más que decir Así que Vamos a terminar con esto Solo que hay que decir Por ejemplo Comentaros ya Tengo nuevos gameplays En proyectos Y a pronto podréis Conocer Lo que se vive en un aeropuerto Con Aeroporter Que ya estoy preparando Los primeros vídeos Y ya para el futuro Ya veréis más Además de que no os olvidéis que Final de año Va a ser Va a ser La leche Con Pokemon X Y mucho más Pero esto no es imposible Sin grandes fans Como vosotros El jugador El jugador de pruebas Son los cuantos Por suerte Los nombres están al revés Al ser en inglés O ser japoneses No sé qué Pero nos da igual Si fuera por mí Ya me saltarían Los granitos Pero yo que tengo Un objetivo mejor Mostraros la pantalla final Donde se demuestra Que todos los niveles Están listos Ajá Y por si queréis saberlo Hasta ahora No tengo el plan De comprar a Wario Land 2 Y Wario Land 3 Estoy ¿Cómo decirlo? Pelado Estoy totalmente pelado No tengo ningún duro En ninguna de mis dos máquinas Bueno Tres máquinas Tengo Para gastar en 3DS 3DSXL DSI Pero ahora estoy un poco Recortado de fondos Así que Al menos Tengo algunos gameplays Ah El productor ya sale Presentado por Nintendo Las autoridades De los videojuegos Los otros piensan Que es La Play O la Xbox Pero la Nintendo Nunca habrá nada Wario Hola Deja de andar De un lado a otro ¿Cómo te cierro? Ah Que no hace falta Por favor Reinténtalo ¿Qué significa eso? A mí me importa un rábano Por decirlo Me importa un rábano Muy bien Creo que yo por mi parte Ya estoy listo No hace falta Que lo diga Que voy a mostrar En la pantalla Yo lo que voy a hacer ahora Cerrar con un 6D Y ver si Reiniciándolo Vemos nuestro resultado final Esto quiere decir Que el juego está superado Aquí Adrian Styles Y nos vemos Con un nuevo gameplay Muy pronto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!